Bueno, cuéntenos cómo están trabajando, qué es lo que ustedes están evaluando por el momento, si bien estas son decisiones que se toman desde el Ministerio de Educación de la Nación, pero qué les comunican con respecto a esto, el regreso a clases, sobre lo que hay incertidumbre por el momento. Bueno, a ver Carolina, si yo tuviera que definir cuáles son los temas más importantes a tener en cuenta para el regreso a clases, tal vez los dividiría en dos. Por un lado, los requerimientos pedagógicos y por otro lado, los requerimientos sanitarios. Y cuando digo pedagógico, me refiero a cómo vamos a enseñar, cómo lo vamos a organizar, qué cantidad de alumnos podrán ir por clase, porque después de la pandemia, yo creo que de aquí para siempre en la escuela va a haber un mix. Claro. De clases presenciales y clases virtuales. Las nuevas tecnologías han entrado a la escuela para quedarse y en buena hora. Sí. Además, no se impulsan de ninguna manera la presencia del docente, tanto para el aprendizaje, para la empatía, las capacidades emocionales, además del grupo. Pero sí lo que me aflige también son los temas sanitarios. Son muchas las escuelas que tenemos en Tucumán, algunas con dificultades en temas del agua, que todas tengan provisión de agua. Por otra parte, el personal auxiliar, no todas las escuelas, ustedes mismos han sacado muchas veces noticias que algunas escuelas, los docentes, se tenían que hacer cargo de preparar, de la limpieza de la escuela, porque no había personal auxiliar. Y esto sigue siendo así. Claro. Y digo, y estas condiciones se siguen manteniendo. El tema de algunos servicios con los que no cuentan la escuela. Digo, servicios básicos como esto que usted menciona, el agua, el tema del personal auxiliar. Todo eso hoy sigue existiendo, son problemas que están. Así es, yo creo que tenemos que pensar en una mejora del presupuesto para educación para poder afrontar este momento. Yo me imagino las escuelas con personal auxiliar permanente en los baños. Los sanitarios tienen que haber personal permanente. Más allá que esto también va a permitir la educación de los chicos que vayan preparados para limpiar su pupitre. Tendrá que haber turnos, las maestras esperándolos a los chicos para que puedan higienizarse antes de entrar, el alcohol, en fin, los protocolos que estamos teniendo en general. Y después, bueno, una gran tarea que tenemos de disminuir las brechas digitales. Sí, absolutamente. Tanto en temas de conectividad como temas de el acceso a los dispositivos adecuados y la capacitación. No obstante que se aprendió bastante sobre la marcha, pero tanto los alumnos como los docentes necesitan ir capacitándose. Además, Carolina, nosotros ese salón de clases con 30 sillas, una detrás de otra, y un escritorio, ya es impensable. Claro, no, han cambiado mucho las cosas, sí. No tan solo por la pandemia, y ojalá en buena hora, tiene que cambiar la organización del espacio y del tiempo. Si llevamos 10 chicos por día a la escuela, en cada salón, tal vez haya que tener 2 o 3 profesores. Claro. Y armar proyectos multidisciplinarios para que los chicos puedan trabajar ese día en la clase y seguir trabajando en forma virtual, que no podrán ir todos los días en los mismos grupos. En fin, hay mucha organización del espacio y del tiempo que, bueno, que va a requerir un trabajo. Pienso que tanto en la Nación como en la provincia se está armando algún protocolo para, bueno, dar pautas para esta nueva organización. Le quería hacer dos consultas en base a esto que nos estaba comentando. Primero, usted plantea esto de mejorar el presupuesto educativo. Estamos hablando concretamente de lo que pasa en Tucumán o en general a nivel nacional para adaptarse a estos requerimientos que van a ser necesarios. Le pregunto por Tucumán porque sabemos que hay muchas falencias en lo edilicio y esto que mencionábamos al principio. ¿Considera que esto tiene que ser, ahora digo, por esta cuestión de pandemia o en general viene atrasada la provincia con respecto al presupuesto educativo? No, yo diría que en general, a nivel nacional y también provincial. Yo creo, mire, antes, en el momento en que estaba en la gestión, había un eslogan que era a nivel país que decíamos la mejor escuela para quienes más los necesitan. Sí. Y creo que eso lo tenemos que hacer, mira, los sectores más vulnerables o que tienen mayores necesidades de las zonas más vulnerables, tiene que ser la escuela mejor equipada. Sí. Empezando por la conectividad y además se ha hecho, no es que las escuelas están, pero falta mucho. Hay, se ha repartido todos los años prácticamente, primero fue el tema de las netbooks y después se ha llevado material informático, aquí también en Tucumán se trabaja y se trabaja en la capacitación, tenemos el CIDEP que también hace mucho trabajo, pero todavía eso no cubre para nada la totalidad y tampoco los sectores más vulnerables. Entonces creo que en esto, en mobiliario escolar, no puede seguir siendo el mismo, desde sillas, pupitres, ya las escuelas tienen que tener otra forma y no pensar que el 100% va a ser presencial. Entonces son muchos cambios que ya veníamos atrasados con esos cambios y esta situación lo ha puesto más en evidencia. Tiene reuniones, tiene contacto con el Ministro de Educación, Juan Pablo Littmacher, ¿hay una recepción respecto de todas estas propuestas que usted nos está poniendo ahora sobre la mesa? No, en estos momentos, en algún otro momento hubo contacto, pero en estos momentos no. Y bueno, creo que es importante que tiene que haber algunos espacios de comunicación y discusión e intercambio para poder armar proyectos, creo que en especial la educación secundaria está muy atrasada en cuanto a los cambios. No puede ser que sigamos con 12, 14 materias que tienen que llevar simultáneamente los chicos, entonces bueno, tiene que haber un cambio radical y que los chicos puedan tener materias optativas para que vayan orientándose vocacionalmente, y trabajo multidisciplinar. Ya uno no puede estar, las ciencias ahora son ecociencias, todas tienen una vinculación, la complejidad de la realidad hace que vayamos cambiando. Así que, bueno, esto vamos a tener que dar un paso importante. O sea que está esperando que la puedan convocar, digo, del ministerio o en general que se puedan dar esos espacios de discusión. En general, yo creo que en general hay distintos sectores en Tucumán que vienen trabajando en educación y que creo que es importante armar una mesa como se arma en salud, en otras áreas, para pensar la reorganización de la escuela, del espacio, del tiempo, de las relaciones sociales, y nuevos modelos de aprendizaje que puedan tener en cuenta este mix de clases presenciales y clases virtuales. Entonces, bueno, la reorganización de los grupos, las redes colaborativas que se tienen que armar, en fin, es mucho el trabajo que tenemos por delante. Pero fundamentalmente hay que poner las escuelas a punto en temas de agua, higiene, limpieza. Creo que esto para todos los tucumanos, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces dejamos que desear, ¿no? En muchos lugares donde los baños, los sanitarios, y además no debería haber baños diferenciados, muchas veces por falta de higiene se diferencia que este baño es para nosotros. Claro, claro. No, todos deberán estar en condiciones de higiene total. Profesora, ¿han hablado o les han informado desde el Ministerio de Educación respecto de una fecha concreta para el retorno a las clases? No, no, solo tenemos la comunicación del Ministerio de Educación de la Nación, que se la hizo después de una reunión del Consejo Federal con todos los ministros, que en principio sería en agosto, después de las vacaciones de julio. Pero no, todavía aquí en Tucumán sé que están trabajando por el contacto con alguna persona del Ministerio, que están trabajando para armar los protocolos, pero bueno, seguramente... Claro, porque se hablaba de que iba a ser apenas termina las vacaciones de julio, o sea, el 3 de agosto, pero es una fecha que circula y que todavía no se ha confirmado específicamente, ¿no? Es que, Carolina, es difícil de confirmar, porque bueno, también hay que estar atento a esto, si surgen o no surgen nuevos casos, y hay mucho trabajo para poner a punto las escritas. Entonces, sí, yo creo que debiéramos trabajar con esa fecha de la primera semana de febrero, más que nada para ir poniendo a punto. De agosto. Fíjese usted cómo se va a preparar un aula, que va a recibir 10 chicos y la organización del tiempo, quiénes vendrán un día, quiénes otro, especialmente en las escuelas secundarias, que tienen cantidades de profesores. Entonces, cómo se va a acordar y horario fragmentado, es mucho más complicado el secundario que la primaria o el nivel inicial que tiene uno, dos o tres docentes, si es por área, en fin. ¿Cómo están trabajando ustedes desde el municipio, digo, en esto, pensando a futuro también con la vuelta a clases presencia? Nosotros estamos trabajando, como las escuelas municipales son pocas, ¿no es cierto?, en relación a las provincias, nosotros tenemos seis establecimientos, entonces sí estamos trabajando con los directores, hemos ido trabajando siempre, hacemos reuniones, reuniones con directores, asesores pedagógicos, docentes, por supuesto a través de virtuales, y pensando ahora cómo va a ser esa organización. Casualmente estamos pensando en el secundario, cómo hacer una organización que permita la codocencia, es decir, que haya dos o tres profesores simultáneamente con el grupo de 10 o 15 chicos que vaya un día. Claro. Porque ya no pueden ir los 30, los 35, el mismo día. Exacto, exacto. Entonces estamos pensando en proyectos pedagógicos que articulen grupos de profesores. Codocencia es el nombre, entonces, que ustedes... Así es, así es, porque tenemos dos o tres docentes trabajando en forma multidisciplinar, por eso se tiene que pensar en un proyecto que pueda ser abordado desde distintas áreas del conocimiento. Exacto. Bueno, profesora, le agradecemos, la verdad que tema largo para conversar, pero bueno, gracias por el contacto como siempre. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Un saludo, hasta luego. Adiós.